Primero, ¿qué es una fracción? Una fracción es un número entre otro número. Al de arriba se le llama numerador y al de abajo se le llama denominador. Y representa una parte de un total. Si yo cojo una pizza y la divido en cinco partes, Valiente forma más cutre y divide una pizza en cinco partes. Cinco sería que yo quiero hacer las cosas bien. Un, 72 grados, uno, ahora mejor, ¿vale? La fracción representa esta parte, ¿vale? Está ahí bien, ¿no? Una fracción representa una parte de un total. De cinco partes, cojo dos. También representa un número decimal. Porque yo puedo dividir dos entre cinco, cero coma, pongo un cero aquí, cero coma cuatro. ¿Vale? Así que puedo escribir que dos quintos es lo mismo que cero coma cuatro. Y qué más representa una fracción. Una parte de un total, un número decimal, y qué más. Míralo en tu libro, dímelo. Eso es estudiar. Eso es estudiar.